Se que no soy perfecto Hay tantas cosas que no quise hacer Pero sigo aprendiendo Hoy solo sé que yo te hice sufrir Quiero que sepas antes de partir Que hoy por fin encontré Una razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú Perdón por lastimarte Que es algo que jamás pude olvidar El dolor que sentiste Solo quisiera poderlo borrar Para decirte toda la verdad Que hoy por fin encontré Una razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú La razón eres tú La razón eres tú La razón eres tú Sé que no soy perfecto Sé que no soy perfecto Hoy solo sé que yo te hice sufrir Quiero que no soy perfecto Quiero que sepas antes de partir Que hoy por fin Que hoy por fin encontré Quiero que no soy perfecto Quiero que no soy perfecto Quiero que no soy perfecto Mis sentimientos Mis sentimientos Sé verdad Una razón para empezar La razón eres tú Ven 900 сп đến O ¿No? O 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